sea mejor o así como está organizada también las pandillas y están organizadas me entiendo pasamos de eso a ser un país conocido por las playas por el surf pero le tenemos miedo a las autoridades esto es una iglesia y hablan en voz de todas las detenidas que hay en este lugar el motivo del ingreso a la pandilla fue sencilla la discriminación tremendo lo que estamos viendo en el salvador todo es mentira creen que con su con su inteligencia a nosotros los van a debilitar mentira que la gente de otros mundos crea que el salvador las autoridades del gobierno nadie los puede detener ellos no se meten con ustedes pero también usted tiene que respetar las reglas de ellos ayudame a desclasificar este material a comprender poco conocidas imágenes y reflexiones guerra contra las pandillas el salvador najid bukele versus todos los pandilleros más temidos de el mundo que sucedió material que no ha sido difundido por los medios masivos de comunicación en centro américa y que hoy vamos a poner en tu pantalla sean bienvenidos acompáñenme y ayúdenme a reflexionar con respecto a esto bienvenidos pero los pandilleros son tontos porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual sino que vamos a resear esta guerra contra las pandillas y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del estado sobre estos criminales pues ahora van a ver de verdad lo que significa es atar en la fuerza del estado de estos criminales miraba como yo cuando estuviéramos siempre que matamos tuviéramos una de esas grabáramos bien recio nunca lo va a lograr yo maricón es casaca encontrarían con una sorpresa desclasificamos archivos impresionantes voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles uno a ver cuánto tiempo duran sus hombros ahí adentro la donde está que la policía me entiende vamos así como está organizada también las pandillas y están organizadas me entiendes creen que con su con su inteligencia a nosotros los van a debilitar y lo que están haciendo donde los fuerzas puede seguir adelante porque nosotros poco a poco les vamos viendo en sus puntos donde les podemos caer donde podemos decirme qué te parece hasta ahora esto guerras que se estaban desatando en las sombras y que el pueblo salvadoreño desconocía lo intuía por supuesto y no me importa lo que digan los organismos internacionales que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto lo quieren se los entregamos todos al dos por uno ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles y recuerden que en las cárceles no sólo están los 17 mil pandilleros que ya estaban sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días así comenzaba esta guerra esta revolución esta nueva conciencia cambio de era en el salvador apenas tenían 6 mil pandilleros ellos creían que esto era algo más de lo que sucedía siempre en salvador que agarraban algunos después los largaban se equivocaron y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí y ahí no van a tener comida tampoco que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar por favor no te pierdas la noticia que tengo para darte hay material impactante que vamos a revelar desclasificar en el día de hoy en el salvador todo es mentira parece mentira que la gente de otros mundos crea que el salvador las autoridades lo van a acompañar y ellos son los principales ladrones lo digo yo santo maribelario celaya salvadoreña de corazón y que aquí estoy se llama donde está de que se llama me tiene va y la m y esta la s me tiene va que cualquier gente me tiene cualquier mención de la respeta me tiene va donde sea de por qué porque esta letra y esta letra me tiene pesa donde sea me en cualquier país me tiene va ni el gobierno nadie lo puede de tener, pues me entiendes, va. Somos pocos pero locos, pues me entiendes, va. Y para un Santomas, ese TLS, me entiendes, va. A morir, va. Qué raro, va. Qué feo, va. Bueno, yo soy Carlos, soy pandillero de la MS-13 y aquí estamos, cuidando el barrio, vamos a seguir cuidando el barrio. ¿Dónde estará Carlos? Hasta que la pobreza se acabe. ¿Dónde estará Carlos en este momento? Que alguien me cuente. Yo soy esposa de un líder de la pandilla MS, que le dicen el chucho. El chucho. Este, también, a ellos no solo, ellos no solo los pintan como malos, sino que también ayudan en la comunidad porque, este, de hecho a él le regalaron una medalla del primer lugar por andar pintando las calles en la colonia. Qué bueno que era. Si usted no se mete con ellos, ellos no se meten con usted y usted, pero también usted tiene que respetar las reglas de ellos y no andar hablando de más. O sea, si usted mira, hasta ahí quedó. Qué locura, por favor, lo que era este país. No lo puedo creer. No lo puedo creer en tan poco tiempo todo lo que han evolucionado. Hay una reflexión, hay un mensaje poderosísimo en este video. No te lo pierdas. Es un material que no tiene desperdicio. Ellos eran buenos, siempre y cuando usted haga todo lo que ellos dicen. No, no tienen por qué andar divulgando nada. Él ahorita está preso y es de... Pero igual así es de seguir adelante. El motivo del ingreso a la pandilla fue sencilla. La discriminación de la sociedad se busca trabajo, no se encuentra trabajo. Pobrecito. Se buscan maneras de sobrevivir, las cuales son discriminadas por algunas partes de la sociedad. Una familia en la cual venga y preste atención pues a las faltas que han venido faltando anteriormente, ya sea alimentación, ayuda a la familia, lo cual se vino a encontrar en un cierto punto como una facilidad dentro de la pandilla porque perteneciendo a la pandilla hay ciertos medios para venir y salir adelante. Soy líder del mar Salvatrucha, como entiendes. Escuchen por favor el dialecto, la manera de hablar. Si la gente me tomó aquí para que yo le dijera muchas palabras a muchas personas y me estoy expresando por muchas personas porque me tomaron en cuenta que yo tenía que ser el que tenía que ser esto. La vida en la mar es algo que sí, alguien tiene que pensar mucho antes de cometer. Oh, tremenda esta parte, Dios. Esto es una parte que no puedo, no puedo, no puedo. Y venir a meterse a las pandillas, ¿me entiendes, va? ¿El por qué? Porque la pandilla no es en juego, ¿me entiendes, va? Una persona, ¿me entiendes? Si no tenemos nada, no tenemos nada, ¿me entiendes, va? Y si tenemos, órale, si un carnal de los otros tiene, órale, si no tiene nadie, pues nadie tiene, ¿me entiendes, va? Si come uno, comemos todo, ¿me entiendes, va? ¿Estuviste mucho tiempo para pensar eso que dijiste? Nadie juega con la pandilla, ¿me entiendes, va? Con la mara salvatrucha. Es porque hay muchas personas. La otra pandilla, lo que tiene, ¿me entiendes, que va? Gente de los otros, se los echa para atrás, vienen ellos y se van a la otra pandilla, ¿me entiendes, va? Y nosotros no somos de eso, ¿me entiendes, va? Nosotros somos lo que somos, ¿me entiendes? Y así, ¿me entiendes, va? La mara si esto, ¿me entiendes, va? La vida. No, no, es muy difícil escucharlo, muy difícil. Guerra contra las pandillas, señoras y señores, desclasificamos material impresionante. Se da, por lo menos, dos, tres, intervenciones que se tienen con intercambio de disparos. Lo que es, antes, era más, era más, se daba más lo que era el intercambio de disparos, hoy es menos. Un Salvador que ha cambiado rotundamente. Quiero decirle al mundo entero que acabo de pasar por un momento de dolor por la discriminación que hay en este país de las detenidas y hablan en voz de todas las detenidas que hay en ese lugar porque lo que a mí me pasó con mi nieta le puede pasar a otras familias que se le murió el niño en su estómago por la discriminación en el hospital de San Bartolo. pues hago sentir a todo el mundo y donde vean este programa que yo aquí en El Salvador sufro por ver a mi familia detenida. La que va en el medio es una rea, una presa, una detenida, por eso está la policía ahí atrás. Solo porque hay personas que no lo quieren, a uno lo odian, hablan de uno y hablan cosas que no son. Estoy pasando por este difícil momento que necesito que todas las autoridades del mundo tengan corazón y conciencia, que no maltraten a las personas porque el niño de mi nieta se le murió adentro del estómago, tenía 30 horas de estar murió adentro de ella. Y quiero decirle a las personas en el mundo que aquí en El Salvador los peores enemigos son las autoridades que tiene El Salvador. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo voy a ser muy respetuoso con el dolor de esta señora, voy a no omitir una opinión con respecto a lo que está diciendo, pero ustedes pueden hacerlo. Han acusado a mi hija y a mi yerno y a mi nieta de cosas que no son, pero uno aquí no puede. O sea, toda la familia está presa. Alegar nada ni probar por el escaso recursos económicos que somos, pero tenemos gente que los conoce que saben bien que no es nada, pero le tenemos miedo a las autoridades, a las que dicen que son las autoridades. Fuerte material. Le hago saber al mundo que así pasan muchas cosas ocultas que no se dan cuenta y dicen que son otros, pero son las autoridades de El Salvador, las que les gusta el dinero y andan detrás de dinero robándole a las personas que les hacen cateos. Y ellos son los principales ladrones porque ellos lo dejan a uno sin dinero y sin nada y con amenazas. capturan a la gente y lo amenazan. Así es que uno no puede decir ni hablar aquí en este país porque ellos lo pueden llegar a sacar. Hay muchas equivocaciones. Díganme ustedes si esto es así lo que dice ella, que la policía los revisa y les quita la plata, la propia policía les roba. Yo nunca había escuchado eso. Año 2015. Este penal está capacitado aproximadamente es decir como para 800 interno y ahorita actualmente habemos habitando en este centro 2.600 aproximadamente. Es decir que estamos demasiado sobrepoblados en el lugar. Pobrecitos, ¿no? Todos extrañarían a la mamá, a la nieta. Bueno, pero tenían visitas ahí ahora en realidad. Bueno, así vivían. Pero escucho música de fondo. cada día que transcurre son más vulnerables. La prisión siempre sigue albergando, recibiendo internos y todo y miramos ahí cada día que transcurre cómo de una u otra manera nos acomodamos porque en verdad nos consideramos... Miren toda la mugre que hay en el piso. ¿Se dan cuenta esta gente así? O sea, nadie fue ahí a tirarla. La tiraban ellos. Somos una familia. Entendemos que las cárceles se han hecho también en el sistema carcelado. Perdón, se han hecho para reinsertar, para cambiar al río, para que salga con una mentalidad diferente a trabajar a la sociedad y a no ser una carga para el Estado. Lastimosamente en El Salvador las cosas no son así. El sistema penitenciario como ustedes han venido viendo desde este tiempo atrás ha venido siendo bastante irregular en el trato, en el tratamiento adecuado para los internos. Es decir, se necesita crear oportunidades que en verdad le permitan... ¿Qué es eso que está colgado ahí? Parece como condimentos, ¿no? Están al interno no solo dentro de la presión sino que también al salir afuera poderse insertar, aplicar a un trabajo para poder sobrevivir porque de qué sirve de que alguien venga y haga solo lo repriman a unas condenas grandes al salir de hacer tantos 10, 15 años a las calles vengan y salgan con la esperanza de querer ser diferentes pero tengan que volver al mismo camino de la delincuencia a delinquir por... El Estado es una guardería que les tienen que explicar a esta gente miren, es malo robar, señor no, bueno, pero yo robo porque me discriminan nadie me da trabajo y tenés acá toda la... y querés que te den trabajo hablas así medio raro para no decir algo despectivo y que las redes se enojen es muy fácil echarle la culpa a los demás de las miserias de uno, ¿no? ¿Qué es lo que hacían estos tipos? O sea, yo soy malo porque nadie me quiere ¿Qué? Porque tal vez ser por... el único hecho de ser miembro de una pandilla no le dan la oportunidad para poder venir a aplicar a un trabajo por decir así va... Es un chiste lo que está diciendo, ¿no? Díganme una cosa ¿Qué opinan ustedes? Porque en este... en este proceso empezó a sentirse acorralado todo este... pueblo esta familia de las pandillas y empezaron a volcarse a Dios y estaban todos de repente volcadísimos a Dios en esa primera oleada de presión Ojo Díganme ustedes ¿Qué opinan? Yo sí creo que Dios transforma vidas Ahora también lo que veo es que Bukele no los perdonó Probablemente Dios Sí ¿Qué opinan ustedes? De una manera horrorizante irles demostrando que en verdad nosotros también podemos ser parte de la solución al problema de la violencia en el país y que poco a poco vamos ganando confianza y quizás nuestros gestos que hemos venido demostrando desde marzo hasta la fecha han venido la gente salvadoreña persiguiendo que en verdad son cosas que no son un juego que no solo las decimos del diente al labio Esto que viene es interesantísimo por favor no tiene desperdicio tasa de homicidios en el mundo desde el año 1990 a 2021 estamos en el año 92 Colombia encabeza la tabla El Salvador ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Argentina no está El Salvador no está Colombia ahí está Mirá El Salvador arriba de todo Mirá que esto va rápido 97 allá está El Salvador a fondo no impresionante lo que era vivir en ese país por favor 20 años tremendos ahí Colombia también siempre en la cima de esta triste tabla de este triste ranking y ahí está año 2003 El Salvador que se mantenía entre los tres países más violentos de toda la región pero sobre todo se mantenía ahí En poquísimo tiempo El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América pasamos de ser un país para muchos desconocidos y los pocos que lo conocían lo conocían por las pandillas por los muertos por la violencia por la guerra pasamos de eso a ser un país conocido por las playas por el surf por sus volcanes por su libertad financiera por su año 2019 asume Nayib Bukele perdóneme maestro que lo haya interrumpido no quería dejar pasar esta parte miren El Salvador mientras los escuchamos a Nayib su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres a ser independientes de verdad hace un ratito decía que los pandilleros decidieron mucho meterse en los pabellones religiosos porque era la única manera aceptada para salir de las pandillas según los propios pandilleros me siento feliz estando en los caminos del Señor lo que puedo decirle a ellos es mejor de que comiencen a meditar lo que ha sido de su vida anteriormente y que verdaderamente pues Dios es el único que nos puede sacar de lo que es ese hoyo porque eso es un círculo pandilleril que no cualquiera sale de ahí ¿le creen? 1500 internos solo en el penal de Gotera que claman lloran y oran a Dios por su redención que pregunta difícil ¿no? ¿le creen ustedes? estaban haciendo un show para poder salir de las pandillas y ir a pabellones un poco menos hostiles ¿qué creen? pero en el caso de salir de aquí del penal hacia afuera hay muchas tentaciones pero sabemos de que nosotros somos hijos de Dios y de que mejor si podemos ayudarle vamos a ayudar ¿por qué? porque ya el cambio ya lo hizo Dios estuve 25 años activo desde 1990 yo al verme en un espejo yo nunca creí que podía cambiar habiendo servido a esas actividades del mal a esa vengan a esa pandilla he visto infinidad de caídos jóvenes niños muriendo de 14 15 años por no obedecer a un pandillero que hoy de verdad estoy agradecido con Dios porque yo siento que estuviera enterrado en el penal de máxima seguridad gloria a Dios ahí están los pandilleros y la única salida solamente es el camino de Dios y la pandilla sabe perfectamente de que no hay otra salida él se hizo pastor me hizo pandillero para que la gente me tuviera miedo y me respetara una madre en la cual que nosotros pudiéramos platicar o tener un tiempo con ella como mi padre que solo pasaba ingiriendo droga o bebiendo alcohol y eso me llevó a mí a tomar la vida de la calle a las 7 años de edad el día que salí en el año 2000 ese día me entregué al Señor luego de haber pasado una vida muy difícil muy dura pasa adelante esto es una iglesia yo creo en el Señor sé que no es fácil porque nosotros encontramos trabajo bien difícil porque piensan que nosotros tenemos las mismas mañas que antes en algún tiempo las obtuvimos aquí son MS bien accidentado del terreno lo que le da a ellos una ventaja en cuanto a poderse esconder de la autoridad tremendo lo que estamos viendo abra la puerta después antes de seguir porque lo que viene es muy importante quiero decir lo siguiente la noticia antes no olviden suscribirse y activar la campana así nos podemos conectar y encontrarnos en los vivos para poder chatear como estamos haciendo en este vivo que estamos haciendo y por otro lado ustedes saben que este tipo de material por lo que se habla y lo que se muestra muchas veces es censurado por las redes por lo cual no nos apoyan tu colaboración voluntaria hace que este proyecto se siga multiplicando hemos avanzado muchísimo y hemos logrado cosas increíbles así que en la descripción del video te digo todos los datos para que vos puedas colaborar con este canal vemos esto y te cuento gran trabajo el de la policía teniendo una justicia absolutamente corrupta hacer este tipo de trabajos era una pelea muy dura y por supuesto este tipo de corrupción también hacía que la propia policía también sea corrupta hoy ya no si se nos complica más porque estos pandilleros vienen esconderse en diversas ciudades zonas urbanas zonas rurales y vienen ya quizás con un adiestramiento con unas técnicas diferentes y podría ser si representa un problema seguimos mostrando el orgullo de los pandilleros al exhibir sus tatuajes es la que está causando más estragos mundialmente él está diciendo que la pandilla barrio 18 era la que realmente estaba haciendo las cosas mal y ellos más que todo es la que tiene más o sea no piensa si va a dejar en infartar niños si va a dejar mujeres viudas o sea que no piensa nada de eso ellos solo piensan destruir nada más pues tratan de hacernos muchas cosas de diferentes maneras tanto como la familia de uno como a uno pero pero las consecuencias si son graves dejarnos de una pandilla como la muerte y muchos dijeron hay que sacar el logotipo de la pandilla es una garra esta es la seña que se hace de la pandilla y había un había un programa dentro del gobierno que les se los hacía gratuito esto incluso en la misma cárcel contacto estoy con un primo que pertenece a la pandilla MS allá en Estados Unidos y él lo que me dice es de que él tarde o temprano lo van a deportar o tarde o temprano lo pueden asesinar allá mismo también porque dicen desde que ya siente la mayoría de personas allá los pandilleros andan con temor ya de que el gobierno los ha tirado un plan de de como le quisiera super mano dura también de que va a endurecer las leyes en contra de ya hablan de estar aquí porque cuando están en el aeropuerto allí mismo hay uno de repente a los cuatro o tres días amanecen muertos entonces y y lo que están generando así desestabilizando más el país ¿le queda peor lo que es la la cara cuando intentan sacarse el tatuaje ¿no? porque eso te quema viajo a El Salvador para la toma y la asunción de el mejor presidente de toda América y del mundo también de Nayib Bukele así que gracias vamos con esas lluvias gracias con esas colaboraciones y bueno nada ojalá podamos seguir apoyando este canal y estos movimientos que estamos haciendo que estamos logrando cosas impresionantes me llaman de todas partes del mundo para hacerme preguntas con respecto al Salvador a lo que ha sucedido este milagro fantástico que es el trabajo que ha hecho no solamente Nayib Bukele sus funcionarios y también la gente es fantástico lo que han logrado y vamos a reflexionar con respecto a eso este mensaje este mensaje de Nayib Bukele no ha sido enmarcado como corresponde y me parece brillante para esta parte del video tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos los grandes y los pequeños desde nuestras experiencias y nuestras capacidades a solucionar los problemas de la humanidad nadie pudiera estar en contra de eso pero al igual que con la libertad fácil es decirlo pero difícil es que sea realidad vine hasta acá a pararme en este podio en un formato en el que ya no creo para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás pero tal vez si cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos si después de estas cortas palabras he logrado algo de eso o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino entonces valió la pena venir hasta acá a hablar en este formato obsoleto y quien quita tal vez con el tiempo tal vez surgen otras naciones surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad así será y entonces las nociones unidas habrán vuelto a ser relevantes al menos para este humilde servidor muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo lo aplaudo maestro de pie el presidente de El Salvador no ha temido a fracasar y eso los ha convertido en distintos que podemos aprender de esta situación yo creo que están abriendo las puertas a un nivel y a un potencial nunca antes imaginado y tal vez pocas veces visto en América es una verdadera revolución estamos siendo testigos del despertar de una pequeña nación que se convertirá en una verdadera potencia claro que hay problemas de economía claro que hay problemas de infraestructura claro que las cosas no se arreglan porque un presidente señale con el dedo y diga a partir de ahora funcionas mejor hay que dar pasos lentos pero firmes para la construcción de un verdadero país en serio y también es importante el compromiso de cada uno de los ciudadanos que deben acompañar la visión de su presidente se detuvieron a pensar en un momento que en El Salvador alcanzaron lo imposible en mi tiempo en El Salvador he visto esas miradas y le brillan los ojos esto es una señal clara de que están pasando cosas extraordinarias el entusiasmo que tienen es una fuerza imparable que los invita a seguir y a ir un poco más allá no escuchen a los pesimistas que acá no que no es el momento que así no hay que hacerlo que habría que hacerlo de otra manera algunos tienen excusas y otros tienen resultados es posible una América mejor siempre y cuando abracemos las ideas de la libertad veamos lo que están haciendo limpiemos el terreno y aprendamos de este nuevo movimiento que ha nacido que no es de izquierda que no es de derecha y que creo que lo podríamos empezar a definir como el buquelismo ¿qué les parece? ¿me pueden ayudar? mi nombre es César Moreno a donde este mensaje me permite llegar quiero agradecerte por estar conmigo acompañarme multiplicar este mensaje darme una mano con tus likes con tus comentarios incluso recomendando este material y si te gustó ya sabes lo que hacer que te gustó que te gustó Gracias por ver el video.